Muy buenos días, notición importante. Esto va a hacernos volar más aún si cabe. Hong Kong aprueba el primer ETF de spot de Bitcoin y bueno, dicen que el precio de Bitcoin se dispara. No es que se dispare, de momento está recuperándose de la pequeña torta del otro día. Vale, paciencia que todo llega. El que sabe esperar, al final, tiene premio. La paciencia paga, lo decimos siempre. Bien, pues esto está bien. Ahora bien, mucho ojo, muy atentos, ¿vale? Porque esto es maravilloso, esto es genial. Ya sabemos que en Asia vamos a tener ahí chicha y limonada y más dinerito. Pero atentos a la siguiente fecha. ¿Cuál? 30 de diciembre del 24. ¿Por qué? Porque entrará en vigor esta señorita. No, la chinilla esta no. Grace Chen, no. La directora de Chen, no. La blímica. ¿Vale? La normativa MICA, la ley de regulación del mercado de criptoactivos. Y bueno, pues va a tener un impacto importante en toda la industria. No, en Europa. ¿Vale? Que no se hagan puzles. ¿Y qué está haciendo la gente? Huir de Europa. ¿Quieres huir de Europa? Vente al canal de Discord. Vente al canal de Discord y, bueno, pues ahí tienes cosillas, ¿vale? Luego ya cada uno que mire por donde quiera. Entonces, bueno, esa cripto-regulación quizás haga que más gente confíe. ¿Vale? Confíe en las criptos. Porque, bueno, como están aborregaditos, pues van a poder confiar más en eso. Pero, pero, no sé. Estimular la innovación. Yo no creo que la ley MICA estimule la innovación. O sea, los impuestos y el robarte no estimula la innovación. Esta es una pelota. Es mentira. ¿Vale? Mayor protección al consumidor tampoco. No es verdad. No es verdad. Eso no es cierto. Porque en el momento que cualquier consumidor, forma consciente y consciente, conociendo, sabiendo, sin saber, sale de Europa, esa protección no la tiene. Y en Europa no la tiene tampoco. Es mentira. Estos solamente están para estar robando. Nada más. Esa es la protección que va a tener. Te vamos a actuar de Europa. Es que lo que ganes te lo voy a proteger yo. Eso sí que, eso sí que lo van a tener. ¿Vale? Así que, bueno, en realidad es esa, bueno, pues, historia. A mí me, a ver, yo estoy a favor de cierta regulación. Pero todas estas regulaciones que son tan intrusivas, no. Porque están vistiendo de regulación, primero, el robo legal. Y segundo, bueno, el meterse hasta dónde vas a cagar. Y eso es lo que a mí no, a mí me toca las narices. Pero bueno, para eso hay otro, bueno, otra forma de hacer las cosas. En fin, como no vamos ahora mismo a Rolex, vamos a seguir al mercado. ¿Qué pasa con el mercado? Pimba. Bueno, pues que después de haber, a ver, ya lo vimos ayer, ¿no? Como tocábamos en la resistencia de la dominancia del VST y empezaba a retroceder a algo que es bastante lógico y normal. ¿Vale? Vamos a ver hasta dónde. Vamos a ver si al final, vamos a ver si al final, aquí, ¿veis? Tenemos un toque, dos toques, tres toques. Aquí tendríamos una confluencia por el día 19, por aquello del halving, para que luego pudiera volver a rebotar. Y Bitcoin, tengo una caída y la gente se acojone. Y luego se va ya, tú de mundo. Porque bueno, todo al final, al final son todo noticias positivas. Evidentemente que Irán, ataque a Israel, pues no es una noticia positiva, ni mucho menos. No pasa, en ningún caso creo que lo sea. Ni viceversa, ni nada. ¿Vale? Esas son noticias siempre negativas. Lo veamos como lo veamos. Pero, bueno, tenemos que estar muy atentos a esas cosas que puedan pasar. En cuanto a Bitcoin, bueno, pues lo he dicho en zona de diario, ¿vale? Que es la primera que tenemos que mirar cuando tú vas a entrar a mercado, quieres tradear, quieres ser súper guay. Bueno, pues lo que hay que hacer es ver en diario. Y en diario, vuelvo a repetir, ¿qué tenemos? Tenemos esta zona de resistencia comprendida entre los 71,450, más o menos, y los 73,50, 73. Y por debajo, esta zona de soporte, ¿vale? Que está comprendida, ¿entre qué? Entre el 64.000 y el 64.600, más o menos, ¿vale? Es esta horizontal. Al final, el soporte final de mechas que hemos marcado, lo tenemos marcado en 60.862, que no por esta zona, sino por zonas antiguas, ¿vale? Zonas del ciclo pasado, que nos llevan a este punto. Y después de pasarlo, se ha testeado una vez, dos veces, tres veces. Bien. Si a la tercera la hemos testeado, y encima aquí, inclusive, este máximo es mayor que el anterior, es probable, ¿vale? Hay probabilidades de que vayamos a romper la zona de 71,50 más pronto que tarde. Vamos a ver qué pasa esta semana, vamos a ver qué tal es el efecto Halloween, cómo se celebra, cómo... Bueno, ¿tú cómo lo vas a celebrar? Pregunta importante. ¿Cómo lo vas a celebrar? Está bien, eso mola. Bueno, ¿qué pasa con el mercado total market? Subiendo, evidentemente, de igual, zona de soporte, rebotando, rebota, rebota. ¡Ey! La dominancia de Bitcoin. Que, bueno, pues estos días está dándonos muchas alegrías, yendo a la zona que queríamos. Ya tocó 5703, y de momento rechazo, algo que es normal. Ahora vamos a ver cómo tontea por la zona, hasta que decida, pues, empezar la caída, porque venga la caída de alas. ¡Ah! La subida de alas altcoins, y un pequeño bull run. ¡Bull run! Esto, según lo dibujé, me marca más o menos junio 24, entre junio y septiembre, se tiene que dar más o menos eso, si no es un poquito antes, ¿vale? Pero vamos a ver qué pasa en mayo. En mayo va a ser un mes, digamos, intermedio, en el cual puede haber un catalizador importante. Pero yo sigo pensando lo mismo. Mientras tengamos a la vista las elecciones en Estados Unidos, pues no van a pasar muchas cosas. El oro posiblemente lo seguirán acumulando en todo este periodo. Más o menos van a mantener estable, con ciertas variaciones, evidente, como simplemente el precio del petróleo, y todas estas cosillas que suelen pasar. Y van a intentar que los principales mercados, a lo menos, den la sensación de estar subiendo. Quizás las pequeñas empresas no, pero las grandes sí. Y es donde les van a enchufar dinero. ¿Por qué? Porque son las que manejan el porcentaje brutal del SP500. Y ya está. Y del Nasdaq. Entonces, si el Nasdaq y el SP500 suben, todo va bien. Así que, muy atentos a esas cosas. Bien. Todo va bien relativamente. Ya lo sabéis. El dólar, por su parte. Bueno, pues ahí tiene una pequeña paradinha. Deberá hacer soporte en la zona de 105 aproximadamente. Y después, tenemos ya las altcoins Solana. Ayer recuperaba ya un espacio, un 9%. Y hoy está con 1.75%. Vamos a ver la apertura de los Estados Unidos de Norteamérica. Cómo hacen en Nueva York la apertura. Y, bueno, de momento, muy atentos a esta línea de tendencia descendente que tenemos. Que ya tiene un toque aquí. Otro toque aquí. Y, bueno, pues aquí hay una zona de lucha. Si nos acercamos, lo rompemos. Y yo qué sé. Y se va para arriba. Vamos a ir a la parte más negativa. Porque la hay y es poca. Pero, bueno, BLEZ, ASTR, la volatilidad. TAO, 4.34. Se está aportando muy, muy, muy bien. Una zona de aquí tenemos tan grande de acumulando, acumulando, acumulando. Intercambiando en toda esta zona. Súper importante. Generando un soporte cuanto más tiempo, más potente. TAO, también, 3 cuartas de lo mismo. Ha generado una zona enorme. Enorme. Que, bueno, pierde, va a soporte. Lo que tenemos marcado. Y rebota. Bueno, ahora le toca currar un poquito. Trabajo de hormiguita. Para llegar a la zona de 12.80. HDX. Otra de las que decían. Ay, nos dará la oportunidad de comprar en esta zona. Pues, ya está. Deseo cumplido. Ahora, a guardar. Se va más abajo. A guardar. Se va más arriba. A guardar. Da igual. Yo ya las compras las tengo hechas. Punto. No hablo más. Y pase lo que pase. Ni la mejor o nada. No. Esos son otras oportunidades. ¿Vale? Ahora es una cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque desde más o menos precio medio. Que es el 0.15. ¿Vale? Pues, si yo hago una medición. Al máximo anterior. Al máximo anterior. Es un 160%. Demasiado bien ese trade. Demasiado bien. Es la hostia. ¿Vale? Así que, bueno. IOTA. 0.17. Para ahí. Estoy intentando otra vez volver a pasar esta línea de tendencia. Que la pasará tarde o temprano. En algún momento la va a pasar. Los Axis también andan por ahí. Hike. Trías. 0.18. Bastante planita. Vamos a la parte positiva. Si no. Nos enrollamos mucho con estas. Que no están quietas. Fin. Buena cosa. De momento el retroceso que está haciendo es bastante buena. ¿Vale? Así que, bueno. Simplemente tenerlo en cuenta. Creo que. A ver. Espérate. Aquí. 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 Vale. 0.55. Con posibilidad de irnos a. Hay. 0.44. Ya vamos a ver si quiere. IOTA. 13%. Pym. Después de ese retroceso. Ha hecho su arquito. Venga. Empezamos a ir a por el siguiente. A y T. Tres cuartas de lo mismo. Viberate. Fijaros. Otro rebote importante. HNT. CEL. CSPR. Caspa. Caspa. Venga. En la zona naranjita. Rebotamos. Ahora. Objetivo. Pasar los 0. Aparte ya 0.15. Venga. FA. Atlas. También anda por ahí. Hondo. Hondo. Oso. 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 A la zona de soporte. Rebotar. Inclusive. Tocar línea de tendencia. Y cerrar siempre por encima de la zona de soporte anterior. Lo ha hecho perfecto. Y rompiendo el máximo histérico. Así que. Bueno. Vamos a ver cómo cierra. Que es lo importante. Cómo cierra. Mientras tanto. No puedo decir mucho más. Polis. Recupera un 8.49%. Si la hemos podido comprar. Yo decía. Por debajo de 0.30. Hacerme una comprita más. Sí. Nos ha concedido ese deseo maravilloso. Así que. Genial. La verdad es que en ese aspecto. Muy. 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 Muy contento. SNX. Que también lo está haciendo muy bien. Igual. Rebote. Soporte exacto. Clavado. Clavadito. Clavadito. Vale. Ahí lo tenemos. Y. Ahora. ¿Dónde nos toca? Pues está en la zona de este vértice. Vale. Todo este movimiento. Tiene esta zona de vértice. Que es la que está peleando ahora. Una vez que la pase. Pues aparto los 3.5. Que es donde tiene que ir. Bet. Otro 6.97. Que también. Muy buenas oportunidades de compra. Río. Tres cuartas de lo mismo. Fijaros que Río. Desde el mínimo que ha marcado. ¿A dónde estamos ahora? Estamos hablando de un 44%. ¿A por el máximo histórico? Bueno. Ese máximo anterior. 138%. Son trades excelentes. Son oportunidades. Y si el mercado vuelve a caer. ¡Guau! ¡Guau! Bitcoin Cash. Tres cuartas de lo mismo. Lo vemos claro, ¿no? Zona de soporte. Rebote. Entonces, bueno. Los miedos. Las tal. ¿Cuál? Está bien. Hay que ser temeroso. Hay que tener. Por ejemplo, la que ya está alerta. Pero tampoco pasarnos, ¿vale? No me enrollo más, chicos. Chicas, vamos a terminar con Bitcoin. ¿Cómo estamos con Bitcoin? En 4 horas. Bien. Hora, hora, hora. Una atrás. Una late. Una atrás. Una late. Y bueno. Pues a ver si hasta adelante. Y después tendremos la apertura en Nueva York. Que será la que nos diga. Oye. Que llegamos otra vez al punto. ¿Dónde están los futuros del CME? Tachan. El gap. El gap comienza aquí. El 67, 4, 16, 4, 15. ¿Vale? O sea, ese gap está cerrado. El gap anterior. ¿Vale? Está cerrado. Este gap. Nuevo gap. Que este marcaba yo. ¿Vale? Estaba. Llegó hasta aquí. Este fin de semana. Más o menos. Ahí. ¿Vale? Fijaros. El pedazo de gap que habíamos abierto. Este ya lo elimino. ¿Vale? Porque ya se va a cerrar. Ya se puede. De hecho, prácticamente se puede dar por cerrado. ¿Vale? Pero la importancia de ver cómo ha cumplido. Ha venido Plath. Ha cerrado el gap anterior. Así que ha matado dos pájaros de un tiro. ¿Sí? Dos pájaros de un tiro. Así que, bueno. Tranquilos. Relajados. Y a ver qué decía hacia el mercado cuando habla Wall Street. Lo que digo siempre. Chicos, chicas. Invertid con mucha cautela. Guardad liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.